Que la paz y el amor de Jesús estén contigo y con tu familia. Hermano, en una oportunidad la madresa de Jesús dijo, Jesús es amor sin límites. Y ya pudo decir lo de Jesús porque estuvo tanto tiempo cerca de Él. Y a través de Él, Él quiere dártelo a conocer a ti. Somos de sin límites. Es mucho más grande de lo que tú has imaginado. Tanto amor Dios al mundo envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida. Jesús no ha venido a condenarse. Jesús ha venido a manifestar su infinita misericordia. Él te ama como eres, con lo que eres. Y conoce muy bien lo que hay en ti. Y Él mira esa sed de infinito que hay en tu corazón. Esa profunda necesidad que quieres de ser amada. Te quiere que vengamos a Él con lo que somos. Te quiere que le entregues tu pobreza para así poder manifestar su riqueza. Te quiere que le posites a sus pies tus miserias. Para poder derramar sobre ti su infinita misericordia. Él quiere que le des tu vacío para poder llenarlo con su preciosa presencia. Él quiere que le entregues tu soledad. Para que más nunca te sientas solo y sientas su compañía tierna. Su voz cálida. Te quiere que le des tus culpas, tus pecados. Porque si no, ¿cómo podría entonces manifestar su perdón incondicional? Te quiere que le entregues tus dudas, tu miedo al futuro. Para darse la seguridad de que ha tomado tu mano y camina contigo. Dios es todopoderoso, pero más aún, es misericordioso. Y por eso es que todo lo puede y algo que no puede ni podrá jamás. Dios no puede dejar de amarte. Dios no puede dejar de buscarte. No puede dejar de pensar en ti. Ábrele tu corazón. Y a Jesús, dijo a Santa María Faustina. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia. Que todas las almas alcancen la vida. Que todas las almas se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Hermano, es Jesús que abre sus brazos hoy y te invita a acercarte a Él. No tengas miedo. Ábrele tu corazón. Quizás has sido rechazado. Quizás aquellas personas las que más conociste. En momentos decisivos de tu vida no te dieron apoyo. Dice el Señor en misericordia. Y aunque una madre se olvidase de su hijo, él jamás podría olvidarse de ti. Dice el Señor, yo no podría jamás olvidarme de ti. Porque llevo tu nombre grabado en las almas de mis manos. Hermano, en el corazón de Jesús, tengo por seguro. Está grabado tu nombre. Está grabada tu historia. Que tú supieras que tú supieras cuando Dios te ama. Que Jesús te interesa. Que tú supieras cuando te ama. Es fiel. Que no amarte al final. Hermano, déjate amar por el Señor. Porque hayas miedo de acercarte a Él. Él no vino por los sanos. Él vino por los enfermos. Él no vino por los justos. Vino por los que se sentían más pecadores. Vino de manera particular. Vino por los que se sentían más desconsolados, más solos, más felices. En una oportunidad dijo a Santa María Justina. Dí que sobre todo los pecadores son los que tienen más derecho a mi misericordia. Solo tienes que confiar en Él. Abandonarse en sus manos. Dejar que su amor transforme tu vida. Hermano, Jesús hoy no solo quiere hablarte, sino quiere darte su amor a través de esta canción. Cierra tus ojos. Escúchame. Es Él quien canta para ti. Es Él quien hoy toma de iniciativa porque quiere conquistar tu amor. Siente su mirada. Sus ojos tiernos te miran. Y de su corazón brotan ríos de misericordia. Si conocías como te amo, si conocías como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocías como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocías como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocías como te amo, si conocías como te amo, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocías como te amo, si conocieras como te amo, te darías que te hablar el corazón. Si conociera Cómo te busco Cómo te busco Escucharías En mis ojos Hijo mío Soy Jesús Estoy aquí contigo Abrazándote No tengas miedo Deja que mi amor te alcance Yo te amo con amor eterno Siempre he estado junto a ti Hijo mío Estoy contigo He tomado la iniciativa He bajado hasta ti Y te he abierto mi corazón Desde siempre soñé contigo Sueño con que tu corazón sea mío Sueño con que te dejes amar por mí Si conociera Cómo te sueño Cómo te sueño Pensarías más que en mí Un saludo complete de los jardines de la calle Todes los días Lo que te deseo Y soleño No, no, no Te hasет La vida Desde siempre Sigo Gracias por ver el video.